¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Hoy estamos en el ángel. ¡Espera en el ángel de la vida! ¡Tú eres mi abismo, mi abismo, mi abismo! ¡Y le damos de corazón! ¡Para tú te invitas! ¡Y la vencela y te gusta la serenanza! ¡Ajá! ¡Y a mí me encanta! ¡Vamos, hola! Bueno, ahora me llevan las noches. ¡Espera en el ángel! ¡Espera en el ángel de la vida! ¡Espera en el ángel de la vida! ¡Espera en el ángel de la vida! ¡Ale, ale! ¡Espera en el ángel de la vida! ¡E gebe a mi razón ¡Los campos upfront! ¡Y digalo así para adelante! ¡Grokdo! ¡Espera en el ángel de la vida! ¡Saba! Por favor, a mí ya no hables nada, ya no soy tuña. Ya, ya, ya ya cuando se mueste mi vida. Por favor, a mí ya no hables nada, ya no soy tuña. Si tú te mías, oye, eres yo ya, como te amo, y ya. Mira como no fue el destino, por favor, a mí no soy tuña. Si tú te mías, oye, eres yo ya, como te amo, y ya no soy tuña. Mira como no fue el destino, por favor, a mí no soy tuña. Si tú te mías, oye, eres yo ya, como te amo, y ya no soy tuña. Así. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a volar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a volar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Catarina? ¡Ramito, no vas a toque! ¡Gracias! ¡Eso sí! ¡Con toda la cabina! ¡Con toda la cabina! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A ver si ya! ¡Gracias, con esta mujer! ¡Ala, por favor! ¡Ala! ¡Ale, ahí, ahí! ¡Ale, ahí! ¡Ale, ahí, ahí! ¡Un saludo, un saludo! ¡Sigue, sigue! ¡Sacen la guerra! ¡Sacen su heredita! ¡Ale, abajo, hasta arriba! ¡Ale, arriba, abajo! ¡Ale, en Catarina! Música 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al llegar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy yo me pido un poco de rato, te busco en las paredes Porque yo me quiero ver con el frío, te busco en las paredes Acá con los que me pido, tu nuestro orgullo, acá Acá con los que me pido, tu nuestro orgullo, acá Acá con los que me pido, yo acá Acá con los que me pido, tu nuestro orgullo, acá Acá con los que me pido, tu nuestro orgullo, acá Acá con los que me pido, tu nuestro orgullo, acá Acá con los que me pido, tu nuestro orgullo, acá Acá con los que me pido, acá Acá con los que me pido, tu nuestro orgullo, acá Acá con los que me pido, 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 acá ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguna baja en el barrio! ¡No pasa nunca más! ¡Vamos! ¡A bailar! Y hace marco, hace marco, me voy para ti, me voy para ti Otro amor es para mí, otro amor es para ti Me voy para ti, me voy para ti Siempre yo canto, la noche llena Siempre yo canto, yo canto, siempre llorando Siempre yo canto, la noche llena Siempre yo canto, yo canto ¡Vamos! 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 ¡A el bebé de la ciudad! ¡Y un día me quito a llorar! ¡Vamos! ¡A la gente! ¡Vamos! 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 Me lloro para mí, me lloro para mí. Me prometo, me lloro para mí, me lloro para mí. Siempre gozando la soledad, siempre llorando los gallos. Siempre gozando la soledad, siempre llorando los gallos. Siempre gozando la soledad, siempre llorando los gallos. Siempre gozando la soledad, siempre gozando la soledad. Siempre gozando la soledad, siempre gozando la soledad. Siempre gozando la soledad, siempre gozando la soledad. ¡Gracias! 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 Genial Menciónalo por favor la productora Chicano el día de hoy también se viste de gala para estar conmigo en escenario ¡La chica! La chica ¡Gracias! Buenas noches al marco musical los vientos de allá muy chicos siempre dispuestos preparados están de rosaditos ¡Ay que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! y nota así se va avisando la siguiente participante Diana Mijalva ¿dónde estás? suerte vamos para ella por favor que el día de hoy viene a participar por este gran premio sobre todo en el marco celebrando el primer aniversario de Dulce Marisol Lluviva ¿cómo te encuentras Diana? primeramente muy buenas noches son cada uno de ustedes y gracias a Dios por permitir estar aquí y para directar mis canciones a todos los públicos en general una fuerte buena para ella por favor porque yo quiero que ella salga activadísima para poder cantarle a todos ustedes que tengas mucho éxito en esta noche y por favor demuestras todo lo que tú sabes adelante y hasta también las cámaras de Antos TV Perú tanto toditito sigue apenas guapísimas las chicas a día están rechias están rechias para las cámaras de Antos TV Perú ¡Adelante Dionita! ¡Adelante Dionita! ¡Adelante Dionita! ¡Adelante Dionita! ¡A bailar y bailar! ¡A saltar a sus alegrías! Y las cantas son una bienquita gimana Tengo miedo que ver Concibimos a los puestos de los padres Y para todos los brazos Y para todos los brazos de los padres Y para todos los brazos Y para todos los brazos Y para todos los brazos No, 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 no. y ahora está bien aquí de la mañana y de la mañana un día y de por favor de favor y ahora está en mi llamo a mi llamo un día y de por favor de dos veces de los días de hoy Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie lo he amado, nadie lo he amado Pero siempre tú, en donde te odio Uy, sí, ya tengo un camarón Tengo que cuidar con la cerveza, con la comida, con la mujer Hacia ti, con tu amigo holandito Me quiero no vuelves con carencia Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón Como al servicio, la comida, con la mujer Me llamo, y cuando te odio Me llamo, y cuando te odio Me llamo, y cuando te odio Nadie le he gritado Nadie lo he llamado Pero siempre está Amigos, amiguitados Amigos, amiguitados Amigos, amiguitos, amados Hay que irte amados Pero siempre está Y tú te reúntes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 y como haciendo devi genere vuole tu cuerpo lieο town dice because llevo Nonetheless cu caree the fat uh Little Out y zaczy bridge perfect up mir time we tut y ה d os ano y visto orc ¡Gracias! 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 ¡Santiana! ¡Gracias! ¡Eres cantante aficionado! ¡Ha sido siempre tu sueño! Sí, sí, pero como le digo a veces no se puede o a veces no tenemos tiempo pero me gusta cantar Hay que ponernos a bien chicas un poquito adelante nuestros sueños yo sé que es muy importante nuestra familia, pero Teresita, nunca es tarde y hoy estás iniciando con esta gran presentación en la Pena Contigo Perú, participando por este bonito regalo que dulce maruzón y limpa tiene para ti Teresita, ¿con qué no vas a deleitar? ¿Con qué no vas a deleitar? Con Flor Pileña ¿Qué tema musical? ¿Qué tema musical? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? ¿Que estoy llorando? ¿Que estoy sufriendo? Si me ves feliz bailando aquí en la Pena Contigo Perú en el aniversario de Dulce Maruzón de Uripa Tenés actuar de las participantes del día de hoy en este gran concurso Gracias a Dulce Maruzón de Uripa ¡Adelante, preciosa! ¡En el año! ¡Qué de verdad! ¡Y los pierdos llenados! ¡Ya están preparados! ¡Más demasiado! ¡Ya están preparados! ¡Gracias! 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 ¡Tres amores! ¡Fuertes palmas, por favor! ¡Vamos, Alcana! ¡Vamos! ¡Canta nomás! El marco te sigue, preciosa. ¡Gracias! 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 Pero voy a olvidarte Que puedo olvidarte Gracias Fuerte fama para Aitana Hoy su debut con tan solo 5 añitos Gracias, gracias, mi amor Chau Aitana ¿A cuántos añitos tienes? ¿Cuántos? 6 añitos Recibimos a nuestra dulce estrella Con fuertes palmas el día de hoy En la Peña Contigo Perú Participando también en este gran concurso del canto Estrella, cuando tú quieras empezamos ¿No, Mauricio? Ahí ya está Vamos, Estrellita ¿No, Mauricio? ¿Cuál es tu amor? ¿Cuál es tu amor? ¿Cuál es tu amor? No, Mauricio? ¿Cuál es tu amor? No hay sabor que te pasionó No con licor para ti, ¿qué? No se va, como yo te voy Y tú me amas, como yo te amo Salí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti ¡Gracias! 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 Soy yo, salud, salud, ¿estás tomando? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? A ver, síganse, síganse. ¡Muchas gracias! Vamos a cantar este saludo. Saludos, saludos, saludos. Gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 para Catalina Laureano ¿Está? ¿Está? No está Catalina pero ella es el tercer puesto de este gran concurso Vamos rápidamente a presionar el segundo puesto A ver, ¿dónde está su puesto? El segundo puesto es para nuestra amiga Diana Diana y Salva Fuertes palmas por favor para la Dianita preciosa Dianita, como premio te vas a llevar el video que nuestro amigo Atom ha grabado para ti ya te lo tenemos pasando para que lo pongas en tus redes sociales muchas gracias por participar Ahora sí, vamos a mencionar al gran, una gran ganadura de la noche Redondo de los tambores maestros ¿Quién es, Dios? ¡El primer puesto! ¡Ay, no lo puedo decir! ¡Qué ya lo sé, ah! ¡Es para Mari Curi! ¡Fuertes palmas! ¡Para Mari Curi! ¡Ve, preciosa! ¡Mamita! ¡Corre, corre, corre, mi amor! ¡El primer puesto es para ti! ¡Te lo llevaste con mucho cariño de parte de Dulce Marisol y Ulipa! ¡Es nuestra flamante ganadora! ¡Por supuesto! ¡Muchas felicitaciones a nuestra amiga Mari Curi! ¡Única recomendación! ¡Que siempre pueda dominar los agudos! ¡Después! ¡Tiene el desenvolvimiento escénico! ¡Bonita voz! ¡Y pues, le felicito! ¡A este... ¡Me lo doy! ¡Me lo doy! ¡Me lo doy a este! ¡De verdad, muy emocionada! ¡Siempre! ¡Mis sueños han sido eso! ¡Llegar siempre a ser alguien! ¡Un artista! Y de verdad, creo que a pesar de las dificultades que he tenido en la vida Dios siempre me ha proporcionado conocer bellas personas de las cuales ahora me están ayudando a poder seguir adelante ¡De verdad, muchísimas gracias! ¡Y encantada de ser acá, Dulce, por el otro! ¡Muchas gracias! En especial, acompañándome también mi mamita linda y mi hijita todos los que son, como dice el motivo para seguir adelante ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades, Mari Curi! ¡A seguir adelante! ¡Buenos, Melody! Estamos contentos, felices de haber participado en esta bonita actividad aniversario de nuestra amiga Marisol de Uripa ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Por el cariño y la paciencia! ¡Por supuesto que nos han tenido, ¿no, querida Melo? ¡Sí! ¡Cuántas horas de presentación han tenido en todas nuestras conversaciones! Uy, imagínate, estamos desde las 6 de la tarde ¡Guau! ¿De cuántos participantes, ah? Hemos tenido 8 participantes ¡Qué bonito! Aplaudo a cada uno de ustedes Hoy día la ganadora es Mari Curi pero desde ya todos los participantes han ganado por tan solo participar en esta gran ventana que tiene la Peña de Contigo Perú y Dulce Marisol de Uripa ¡Fuertes palmas para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Y tres horas por Dulce Marisol de Uripa! ¡Ijí! 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 ¡Eso! ¡Ijí! ¡Argol! ¡Ve 1 de la tarde! ¡Uripa!